Buenas, cuida con la cámara, si, por qué parte podemos caminar y por qué no como para saber más o menos complicado de decir entonces digamos que el lugar usted nos diría que deberíamos evitar como que tú partes altas por acá está tranquilo la cámara estoy conmovido impresionado con lo bonito que estuvo aquí arriba del cerro alegre a veces elevado son casi 9 de la mañana hemos tomado el bus cóndor no cóndor y saben que lo más loco que estamos yendo de la montaña cordillera del río hacia el océano dos horas cuando directamente estamos poniendo al paraíso pero también vamos a conocer piña y eso lo que tiene chile al ser un país delgadito tienes estas opciones de llegar de la montaña al mar rapidísimo y además pues sus carreteras son impecables también pero vamos por seis mil pesos 6 lucas vamos a llegar al paraíso en una hora y media de la montaña a la montaña a la montaña al mar como describir valparaíso para los que nunca han venido a ver si le puedo hacer justicia claramente tiene muchas partes y nosotros pues vemos lo más turístico estamos cerca de la casa la sebastiana la casa de pablo neruda que la han vuelto un museo y es un cerro que te vas a cansar es un cerro mega colorido y artístico pareciera una galería de arte abierta o estudio de televisión casas de colores balcones mucho mucho grafitis y muchas subidas y bajadas la verdad que es súper interesante caminarlos y ver las diferentes construcciones arquitecturas y los diferentes barrios por acá ya nos advirtieron a los dos que tengamos cuidado en voltear en una esquina equivocada porque entre cerro y cerro cambian eso es lo que nos comenzaron a contar buenas con la cámara sí porque parte podemos caminar y porque no como para saber más o menos complicado decir entonces digamos que valparaíso es un sector que es muy turístico es muy turístico en cierto tipo por ende las víctimas o los robos que se efectúan son directamente a los turistas lo que tienen cara al ser extranjero ingresan a chile claro y las denuncias que hacen que prácticamente pues nada porque ellos no van a venir por ejemplo de argentina de estados unidos de otro lado no van a venir a un juicio o a seguir un proceso judicial acá de chile entonces queda en nada todo quedan en nada y por eso los delincuentes que lo que hacen aprovechan esa instancia para robar a los turistas entonces claro siempre un ojo ahí dando vueltas por todos lados atentos para dónde está la parte de la casa de ahí estamos listo amigo muchísimas gracias las de buenas tardes cuídense no le dijo se lo estaba diciendo sobre el tema de que no volteemos en una esquina equivocada para meterse en un cerro equivocado y los carabineros buena onda nos acaban de escuelar en un segundo se tomaron su tiempito ahí es que también me vieron blogueando a ver para todos los que están viendo y son de valparaíso de chile que están no sé si están alarmados porque yo estoy con la cámara así estoy con piero entonces los dos estamos siempre atentos no sé si piero es el mejor guardaespaldas del mundo pero al menos yo le digo piero anda chequeando que yo quiero la verdad que quiero grabarlo bien quiero grabarlo con calidad y como siempre lo hago en cualquier lugar entonces estoy intentando hacerlo de la mejor manera y lo estoy haciendo mira la ciudad de valparaíso es reconocida por ser un gran centro de educación superior ya que están establecidas algunas de las universidades más importantes de chile como la universidad de valparaíso la universidad técnica federico santa maría pontificia universidad católica de valparaíso y la universidad de playa ancha así que aquí la noche debe ser pero intensa la fiesta la noche debe ser acá interesante pero será arriba o abajo si es arriba imagínate fiesta en el cerro geográficamente valparaíso se presenta en forma de un gran anfiteatro natural emplazada en una bahía homónima y rodeada de cerros en los cuales vive la mayor parte de la población entre el pie de los cerros y el mar se forma el plan centro administrativo comercial y financiero de la ciudad mientras el borde mar es ocupado por el puerto debido a su riqueza arquitectónica desarrollada principalmente a finales del siglo 19 en 2003 su centro histórico fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco convirtiéndose en el tercer sitio chileno protegido por el organismo internacional tras el parque nacional rapanui y 16 iglesias de chiloé es un puerto importantísimo entonces estamos caminando sobre historia y mucho arte también mucho arte cuando habrá comenzado el tema del arte y por qué habrá comenzado el tema del arte eso lo van a tener que comentar en las callecitas son así callecitas muy pintorescas mucho grafiti miren ahí al frente acá parece que hoy estamos lunes así que hay muchas cosas cerradas porque también la casa de pablo está cerrada al paraíso te hace trabajar para llegar a sus lugares más pintoresco que están por todos lados hay arte por todos lados por donde camines estás a topar con todo tipo de arte esa es tú crees bueno pablo neruda también se se esforzó en hacer su casa bien arriba ahí ya está el colegio pablo neruda y acá está está cerrado martes a domingo para que sepa pero tiene una vista espectacular eso no lo recuerdo yo les voy a decir mira acá por ejemplo estamos ya bajando el cerro casitas por los costados pero es súper es súper interesante la manera que encuentras tus calles porque tienes pasajes tienes escaleras para subir y bajar tienes diagonales avenidas principales pero yo creo que siempre se deben se deben no es cierto la referencia debe ser el mar y bajar y subir también y lo que sí he visto también que también llegan micros acá arriba así que el transporte público llega hasta arriba entonces no siempre creo que la gente suba caminando sino que deben subir en transporte público lo que sí hubiera sido interesante el tema que si hubieran habido funiculares no es cierto pues si hay me parece ascensores pero no por esta zona o no lo hemos visto todavía es un poquito más largo pero es bonito para que conozcan la escala una pregunta y acá cómo hacen para subir y bajar siempre en buses o caminando caminando pero nosotros subimos en auto a veces en auto se cumple o se sube en colectivo lo que pasa es que esto era un ascensor ese ascensor ya no funciona hace 11 y está parado bajar y subir pero si te acostumbras a esto la casa de colores yo creo que acá podrían hacer una película tremenda película un cortometraje o esto es el ascensor es ascensor florida o florida está bueno no sé si es un bar también puede ser yo antes cuando yo volví acá de nuevo hace tres años ya yo estuve 20 años afuera yo lo alcancé a ocupar pero que y la gente hacía colas de cola no estoy llegando y subiendo y pagando 100 pesos se paga ahora 100 pesos ahora se paga ¿no? es súper barato y por qué paro por problemas técnicos claro y el estado compró los ascensores y desde hace 11 años que no han tenido problema que de repente las empresas que han comprado que han ganado la licitación han hecho las cosas malas se las han quitado y quedaron y ese problema es para ustedes porque no pueden usarlo ya claro y hay un montón de ascensores que no están ocupados hay como 11 11 ascensores que hay que reparar Valparicio tenía 30 ascensores funicular tenia 30 30 bastante ahora quedaron 16 lo que pasa es que antiguamente digamos llegaba un par de cuadras más arriba no va la gente que vivía después se encumbró hacia los cerros ha explotado ¿no? claro entonces llegaba para la gente le servía porque era este sector no va pero no había muchas casas para arriba en muchos sectores y que lugar usted nos diría que deberíamos evitar como que turismo partes altas por acá está tranqui ojo con las cámaras porque los tipos son rascos ya a uno no saben que uno está acá y todo el asunto pero aunque estén en el Cerro Alegre que anda mucha gente mucho turista que es lo más Cerro Alegre es más turístico ¿no? si lo que pasa es que el Cerro Alegre ahí se instalaban que estaban ahí estaban los alemanes los ingleses los franceses entonces eran las comunidades que estaban porque antiguamente para que ustedes más o menos se manejen como no existía el canal de Panamá ya era el puerto de Valparaíso el más importante ¿no? y tenían que darse la vuelta a abrir por el por tierra del fuego claro para abajo y agarrar el Atlántico para acá ahhh y era muy rostro bueno si tú ves las casas allá las iglesias hay varias iglesias tenían de todo ¿no? tenía de todo en ese tiempo Valparaíso el primer tele fue la primera canal de televisión acá pensás que la capital de Santiago era acá claro que todo entraba por acá por acá entonces tú vas a ir si tú buscas algún papel vas a encontrar uy esta iglesia ah no esta iglesia era para para un pueblo tal de Francia se quedó acá entonces varias se quedaron acá que los que los los mismos misioneros en vez de enviarla la dejaban acá entonces tú vas a ver varias iglesias porque allá hay una iglesia ya las carmelitas si la que pasamos acá la que pasamos esa antiguamente tenía puras torres puntas ya pero con el terremoto después las sacaron mmm entonces acá hubo terremotos fuertes también mira el más fuerte que hay registrado en Chile es del Valdivia 9.2 9.5 9.5 ya esa fue el sur el sur lo bueno que tenía que en ese tiempo el sur no estaba tan poblado que fue una ventaja claro si no Valparaíso si tú llegas a recorrer fotos antiguas por internet de Valparaíso es como que está ahí en Europa ¿por qué? porque todos los buques llegan acá pero en 1906 Valparaíso tuvo dos terremotos en lapso de una hora y casi se cayó todo claro porque están apilados casi todo si tú mira si tú buscas internet murió gente si tú buscas fotos antiguas de Valparaíso vas a encontrar cosas súper lindas si que no se repararon pero no había las luces las fueron echando abajo entonces ese fue el terremoto más grande que tuvo Valparaíso después tuvo otros más pero más más tenues el más grande fue ese porque fueron dos terremotos en ese tiempo la construcción recuerda que toda América la construcción era europea claro si y este país sísmico junto con Japón es el país más sísmico que hay si entonces a nosotros pongamos pero todo es o sea lo que pasa es que veo muchas casas y son antisísmicas son antisísmicas esas no pero esas están bien hechas esas aguantan todo han aguantado todo estas casas que están aquí tienen 90 años bastante ya cuando se temblor y se te remoto claro si tú vas al Cerro Alegre hay casas de imato y 100 años en serio claro las que se caían mucho eran las casas si tú ves fotos antiguas antiguamente se hacían las casas de adobe claro sí de quincha y adobe calor entonces te protegía el calor esas casi todas queda una en Santiago que es famosa de Toro y Zambrano que fue el primer presidente de la Junta Nacional de Gobierno esa es la única grande que queda llamativa llamativa lo otro lo voy a encontrar en en el como se espérate ya voy mi amor ya si ya voy estamos con más turistas si mi amor ya chao esta que nos da una lección de historia lo que hace que subimos por Ferrari es súper pesada miren este puente hemos llegado un puente me encantaría saber dónde estamos pero no lo sé pero miren para pasar de cerro a cerro ah no claro acá está el ascensor no claro por abajo pasa el ascensor y viene la vista que tenemos por favor por favor es súper explorable súper o sea mientras que digamos a ver claramente mientras que las escaleras o los lugares que te metas estén bien y pregunte la verdad que me siento como un explorador escalerita casitas graffiti sientes que puedes encontrar cosas o descubrir cosas que ya están descubiertas claramente por aquí claramente miren por ejemplo esto una batea de baño hecha un jardíncito cosas así que es interesante que encuentras por las casitas de aquí en Valparaíso pero como te digo esas son las que habían y si tú vayas al cerro alegre claro vas a encontrar casas antiguas estilo inglés y todo ese tipo hay muchos entonces está bueno para visitar el cerro alegre ahorita no vamos para allá si tú vayas al cerro alegre puedes subir por el ascensor el Espíritu Santo no, Espíritu Santo está acá pero no está funcionando hasta el momento ah ok ok vas a subir por la Reina Victoria cuando tú vas a ir a la plaza Nidal Pinto vas a encontrar dos calles una es Camin al Mediante del Monte vas a ir por Camin Camin porque en otro lado vas a ver que la gente está tomando colectivo taxi esa no como se llama la plaza Nidal Pinto Anidal Pinto Anidal Pinto ok así allá vamos entonces que pasa que vas a encontrar taxi acá que suben esa no, trata de ocupar el ascensor para que aproveche para el tiempo no, si hay fila pero para que vayas viendo como son los ascensores antes tenía uno hola ¿cómo estamos? bien ¿100 pesitos? 100 pesitos gracias de nada un minuto y la otra parte como va a decir bueno eh llegamos al lugar que nos recomendó el señor ¿cómo se llamaba? el ascensor Victoria Reina Victoria el ascensor Reina Victoria estábamos en el Cerro Alegre que es diferente al otro cerro donde estábamos 100 pesos ni subes en los cerros ya se uche en el Cerro Alegre y como morir en la frisada en el Cerro Alegre en el Cerro Alegre No sé a dónde llegamos Pero hemos llegado más arriba a donde está Buenas Gracias Ay, ay, ay Estoy conmovido Impresionado Estoy conmovido, impresionado Con lo bonito que estuvo Aquí arriba del cerro alegre Estamos viendo iglesias Casas de muchos colores Y el mar O sea, ya estábamos felices Acá nos hemos puesto mucho más felices Con lo que hemos logrado al explorar O comenzar a explorar el cerro alegre ¿Quema o no quema? ¿Quema o no quema? Un poquitito Uy, ya sentí la quemadita Ahora vamos ahí Uy, ya me dio miedo ¡Oh, viste! Ay, sube, tírate, tírate Si perdemos a Piero Casi perdemos a Piero Casi perdemos a Piero al final Es mucho arte Mucha gente joven Me hace recordar mucho Santa Teresa en Rio de Janeiro Pero es completamente diferente Las calles adoquinadas Las isquenitas de colores Le digo, el contraste Entre este cerro Y el otro que estuvimos Es otra cosa Acá hay mucho más turismo Hay mucho más negocios Es diferente Es muy diferente Interesante a la vez también los dos Esta es mi segunda vez aquí Y creo que la vez pasada no vine acá Así que todo esto es nuevo para mí Es como una explosión de color De calles empedradas Y turismo Y se siente que el alma de Valparaíso Se siente un lugar mega artístico Eso es lo que te llevas de acá Y pues me pongo a pensar De cómo habrá sido vivir acá En la época cuando Pues se vivía acá día a día, ¿no? Voy a la casa al frente Porque todas las casas son bonitas Todas las casas son lindas Ahora ha sido una época bastante interesante Hace 50, 60 años por aquí Ahora es completamente diferente, ¿no? Muy turístico Pero se lo merece Por lo bonito que es Wow, ¿no? Valparaíso no ha decepcionado para nada Imagínate construir todo este barrio Así En un... Valparaíso Valparaíso se ha ganado el nombre Y que se ha ganado turísticamente Por lo que estamos bien Y por lo que todo lo que hemos visto Pero es impresionante, ¿ven? Es impresionante la cantidad de arte Que hay por todos lados Es ya... Es conmovedor Hoteles enteros Casas enteras Negocios enteros Pintados Pero de manera artística Exactamente no sé cuántos días La gente recomienda Avenida Valparaíso Pero al menos este cerro Puedes meterle Creo por lo que he visto Y que nos falta ver Un día entero Miren esta vista de acá Hemos llegado a uno de los puertos Más importantes de América Latina En ese entonces pues Ahora sigue funcionando Y como pueden ver pues Hasta cruceros llegan Y también hacen paseos turísticos por acá Es un ambiente bastante relajado La verdad Y está muy cerquita de los cerros Así que por eso le decían al anfiteatro Porque ese era el teatro Que era el mar Barcos Los buques Ahora los cruceros Y lo podías ver todo desde arriba Con una vista privilegiada Al océano pacífico sur El agua debe ser fría El agua debe ser fría Más ascensores funcionando Bueno, esperemos que los pongan en marcha pronto ¿No? Porque las vistas que tienen acá son Es muy gratis Pero hay como tres más allá Por ahí encontrar trompada En el puerto también hay uno muy grande Y tengo una pregunta más La gente con más dinero En Valparaíso ¿Dónde vivía? La gente con más dinero vivía En el Cerro Alegría Antiguamente Claro Después que fue el terremoto Se empezaron a ir a viñas Buenas A viñas Vámonos Gracias Estamos tomando la micro 500 pesos Nos estamos yendo A Viña del Mar Para conocer Queremos tocar el agua ¿O no? Dos cigarros sueltos El valor Es que acá hay la economía del cigarro También ¿Cómo te cuesta el pasaje? ¿Cómo dos cigarros sueltos? Miren los micros Aquí tenemos cortinita Cerramos una cortinita Quiero resaltar la habilidad del conductor Que también cobra el dinero Y maneja al mismo tiempo Gracias Gracias Buen día Estamos aquí Y después empezaron a reñar acá Ese sector Costero digamos Si tuviera las casas ahí Era gente pudiente Las casas son enormes Antigua Eran pavimentadas Tenían gas Tenían teléfono Y aparte acá está el puerto Entonces por el puerto entraba Entonces Y para el paraíso Hace 40 Yo tengo 60 Más de 40 años atrás Y tú mirás El cerro desde Viña Habían bosques Árboles Era todo verde ¿No? Aparte Habían pulmones como verdes Ahora está todo eso poblado Claro No puedes decir Que has venido a Viña Si no has venido al reloj de flores Ven Acá estamos Buenas Viñas No puedes decir No puedes decir Viña Viña Y para hacer 10 semanas La playa está bastante llena Tienen todos los edificios Tienen Al costado de la carretera E interesante el panorama De esta playa Qué bonito Los peñascos El agua El color La gente Lo interesante Lo interesante Es que en invierno Tengan nieve Puedan esquiar Y en verano Tengan mar Y puedan surfear También Porque también hay movidas De surf Y en tan corto tiempo Y viendo Viña Como lo vemos ahorita Es tremendo No sé cuánto cuesta Vivir en Viña La verdad Pero tener estas casas Con vista al mar Con las palmeras Y con todo lo que estamos viendo No debe ser barato No debe ser nada barato Pero no sé Si es más caro Vivir acá O vivir en Rancagua O Santiago Como sé Quizás Es que el mar También tiene un valor gigante ¿No? Claro Y acá no hay El tema de las minas Estábamos viendo Airbnb por acá Por Viña Estamos como en la calle principal Y es temporada Se nota Porque Carillo ¿Ven? Carillo por acá Pero es una ciudad Se nota que es costera Los restaurantes Los bares Las casas La vibra Se nota que es playera Se nota ¿Qué dijo? Cuidado Lo otro que tienen que andar Ustedes acá En trole Eso es lo que El cableado Los carros con cableado Eso digamos Llegaron a Santiago Alparaiso Llegaron a Santiago Alparaiso Como en el año 50 Y en Santiago Fue tanta la presión De los micredos Que los sacaron Ah ¿Y los trajeron por acá? No, estaban acá Ah, ok Estaban en Santiago Pero el único lado Que quedó Fue acá Y no han desaparecido Era como la segunda capital Al final Sigue siendo Es la tercera Yo creo que Concepción es más importante Que Alparaiso Ahora Sí Pero por la industria Sí, sí Pero en tamaño Acá también es gigante Es grande Pero no Concepción es más grande Grande El Santiago Concepción Igual Alparaiso Acá lo que se pasa Que acá Alparaiso En parte Tiene que empezar A vivir de turismo Evitar que rayen Todos los cabros Claro Que limpien Está lleno de arte De grafitis Pero ahora El grafitis también Están rayando Por todo Con el estallido social De recorrer las calles coloniales Cerros Pintorescos Y Puerto de Valparaíso Quedamos muertos Aprendimos bastante Y ahora la modernidad de Viña Sus playas Costas Y edificios Y lugares bohemios También Hemos terminado En la plaza De Viña del Mar Es una zona Que vale la pena Mucho visitar Porque el contraste Entre la antigüedad Clásico de Valparaíso Más lo moderno Fresco Que es Viña Con su festival De la Quinta Vergara Que es Por lo que yo Al menos recuerdo Viña del Mar Si claro Es lo que veíamos De chicos Es lo que veíamos De pequeños Hace que esta zona Sea muy rica Para visitar Aparte de la historia Que tiene Y todo lo que nos contaron Y pudimos escuchar Pero como te digo Hay muchas escaleras Ahora bajamos Tú puedes meterte En varias escaleras Pero que estén A esta altura No más arriba Y recorrer las escalas Entonces Lo que hiciste Es probar Ojo con eso Si, si Acá estamos los juntos Así que Maestro Oye, un gusto Espero que la hayas Espero que no hayas Problemas con su esposa Y su hija Cuídase mucho Que esté muy bien Tremendo Ey, eh La gente Nos está cuidando Un montón, ve Claro Nos ven con una camarota También mía Pero nos ha dado Casi toda la La información Que necesitábamos Vamos a Cerro Alegre Ahora ya Nos toca volver a Santiago Así un dintel Pero productivo Hemos comido rico Hemos bebido rico Y hemos visitado rico Caminado 22.000 pasos Para que vean que Acá también se puede caminar Bastante Hasta el micro Hemos tomado No te acuerdas, ¿no? Eso sí Yo pensaba que iba a ser Mucho más calor acá Que en Santiago Pero acá El clima está más rico Pero corre su airecito Y puede llegar a ser frito Así que Santiago gana en clima Mucho más caliente Ok, let's go Adiós Gracias por ver el video